¡Ele, yele! ¡Sento, Tito y todo, te pon a gozar! ¡Ele, yele! ¡Sento, Tito y todo, te pon a gozar! ¡Ele, yele! ¡Sento, Tito y todo, te pon a gozar! La fiesta de los gitano, nos miramos los primeros Disfrutamos de la familia, en esta fiesta nos la gozamos ¡Yay, ay, ay, que alegría! ¡Yay, ay, ay, que alegría! Hoy es tu noche, disfrutala Sigue bailando, sigue gozando conmigo pa' La noche tuya no parece bailar Dale un poquito de forma pa' que goce 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 Quiero 되지 gole a la noche yo necesito Quiero dedicarle mis canciones y mis textos Que sale de la alma porque lo digo porque lo siento Los que me van por eso lo saben criticar Y eso no me cuesta ni tú no pides nada de nada Así que no llanto que yo me sigo con mi compadre Hoy es tu noche, disfrutada Sigue bailando, sigue gozando con mi compadre La noche es tuya, no pares de bailar Dale un poquito de compadre que gozzi Dale un poquito de compadre que gozzi Un poquito de compadre que gozzi Un poquito de compadre que gozzi This is the Remix DJ Lore Bombas